Nuevo Medifast, entra a nuestra página y conócenos, presenta retos, de mucha fuerza de voluntad y también de tentaciones, así que yo quisiera invitarlos a que nos acompañen a ver un vídeo que nos hizo favor Gilda de compartir, pues de un momento muy especial, un momento de reunión con sus amigas, pero pues no todo es color de rosa, hay algunos detallitos que me gustaría que vieran, vamos a ver. Ayer fue el cumpleaños de mi adoradísima amiga Marta, ella cumplió 30 años ya que todas mis amigas y yo vamos a estar cumpliendo como 30 años en este año y el siguiente año estaban todos mis amigos de la de la prepa, estaban personas que hace mucho no veía y me comentaron, oye hace un chorro que no te veía y que bien te ves, felicidades, estamos viendo que has hecho tu reto, me felicitaron por esto, me siento muy contenta la verdad, aunque ayer por ejemplo todos estaban ya saben celebrando en la fiesta y tal y yo me moría de ganas de brindar, de estar pues con ellos en la misma sintonía y fue otra dura prueba para superar porque pues finalmente este pues bueno dicen que no te diviertes igual sin tomarte algo de alcohol o este tipo de cosas y mis amigas me apoyaron muchísimo así de no mira no la rompas, tú te diviertes igual, no pierdes el carisma, felicidades, sigue adelante, entonces también superé el reto, supero el reto cada día en el pastel de mi hijo, en los festejos, en hacer las bolsitas de papas y la verdad es que Medifast me ha dado nuevas opciones, nuevos sabores. Estos son justamente los momentos de los que platicábamos cuando Gilda empezó en este reto Medifast, pues que pueden llegar a suceder, de repente encuentros con amigas, fiestas como en este, como esta en el que estuvo Gilda y bueno que lo superaste Gilda, eso es un gran ejemplo, fue un excelente resultado, lo estás haciendo de maravilla y estoy segura que lo vamos a empezar a notar ya muy muy pronto y hay más cosas también, ahora Gilda ya recibió nuevos productos, nuevos suplementos de Medifast así que me gustaría que los viéramos. Hola, hoy les quiero contar que he tenido un día muy padre, ayer me entregaron mis nuevos productos, Medifast así que tengo nuevos sabores, no puedo esperar para probarlos todos, ya probé algunas cosas como la sopa de noodles con pollo y está buenísima, también he probado los nuevos cereales que son de berries, saben buenísimos también, la verdad que si tienen gran variedad, mañana me tocará la sopa de brócoli, bueno ya les iré platicando. Bueno, vamos a recibir a Gilda, nuestra quinta amiga con un fuerte aplauso aquí en la casa, Gilda que gusto tenerte como todos los miércoles aquí en la casa, estamos muy muy orgullosos todos de ti, muchas gracias, lo estás haciendo de verdad increíblemente, le estás echando muchísimas ganas, estás pudiendo superar todos estos pequeños momentos de, híjole, lo hago, no lo hago, caigo, no caigo, lo estás librando maravillosamente bien, eso es por la gran fuerza de voluntad que tienes, por el gran deseo que tienes de verdad, de convertirte físicamente en esa persona que tanto había soñado. Sí, claro. Ay, muy bien Gilda. Y bueno, me da mucho gusto además que el día de hoy estamos con Liz, nuestra gran asesora de imagen. Gracias amiga. Bienvenida Liz. Gracias Soni. Pues para que nos des algunos tips, porque ahorita Gilda está empezando a ver ya cambios, pues en su cuerpo, hasta en la cara, ahorita estábamos viendo el video y yo decía, la carita ya se le está marcando muchísimo. Muy muy angulosa. Ajá, entonces ¿qué le puedes recomendar tú Liz? Estuve platicando, de hecho nos vemos cada ocho de dos cuando estamos aquí en el programa, los cambios han sido super evidentes, o sea, el llegar al peso ideal ha sido una cosa tremenda, pero es bien evidente. Sí, algo que estaba platicando con Gilda es, por ejemplo, dándole tips acerca del tipo de vestido, el tipo de indumentaria, su outfit. No uses, por ejemplo, colores claros con estampados, por ejemplo, puedes combinarlo, jugar un poquito más con simetrías en lo que va llegando a ese peso ideal. Podemos trabajar la parte que más adelante vamos a ver el siguiente cambio con todo lo que es colorimetría, todo lo que trabajemos en vertical, podemos trabajar extensiones. Vamos a trabajar, porque me decía que no es de maquillarse, pero va a aprender a sacarse partido, tiene un rostro precioso. Es hermosa, eres hermosa, Gilda. Es muy bonita, pero dentro de todo esto, lo que más me llamó la atención y parte de lo que yo le decía a Gilda es, tienes una bendición tremenda porque muchísimas mujeres, a mí me llega mucho al Salón Casos, le mostré algunos de personas que tienen ese problema y otro tipo de problemas, por ejemplo, de enfermedades o de algún mal, algún padecimiento físico y demás, y todo lo que tienen que hacer para verse diferentes. Por eso yo le preguntaba, ¿qué es lo que quieres proyectar en tu entorno social, profesional? ¿Qué es lo que estás buscando? Y ahí hay algo que la mueve tremendo y le decía, ¿sabes qué? La gente o las mujeres, o sea, toma muy en cuenta la parte de que tú eres un estandarte, eres una bandera en este momento para muchísimas mujeres, madres solteras, madres que tienen el reto de ser empresarias, de sacar adelante a los chavos, de ponerse un objetivo, y en este caso el objetivo es llegar al peso ideal. Y le decía, es bien difícil porque incluye o bien interviene la parte social, la parte de la convivencia con las amigas. Entonces, me platicó algo que la verdad me dejó friqueadísima, porque me platicaba lo que te ocurrió, por ejemplo, en la universidad. Sí, en la universidad. Y hoy en día tiene un nombre y se llama Bullying. ¿Tú sufriste de bullying? Muchísimo. Pues es que le estaba comentando. A ver, cuéntanos, por favor. Que un día llegué a la escuela y, bueno, iba entrando a la escuela y cuando llegué había fotos de mi cara con el cuerpo de un cerdo que decía, we miss the pig, y un teléfono por todos lados. Estaban en el baño, en la entrada del salón, en la entrada de la escuela, bueno, en muchísimos lugares. ¿Qué sentiste en ese momento? Mira, la verdad es... Se mantuvo a la altura. En ese momento, pues, sientes un balde de agua que te cae, ¿no? Pero la verdad es que me mantuve muy bien y dejé que pasara el tiempo, o sea, el día y demás, al final... Oye, pero perdón, llegando a tu casa, ¿cómo está? Ya está en llanto con tu mamá. Sí, claro, por supuesto. Obviamente es una situación que a ti como persona, pues, te de sentir mal. Te duele, claro. O sea, cuando tú ya lo... O sea, obviamente yo jamás dejé ver que a mí me había afectado en algo en la escuela, pero cuando yo llegué a mi casa... O sea, aparte llegué a mi carro antes de llegar a la casa y había post-its en todo mi carro que decía, estás muy gorda, estás horrible, eres un cerdo, pero así ya bastante fuerte. Entonces yo quité las post-its del parabrisas, del vidrio de atrás, las quité, manejé hasta mi casa y llegué a mi casa y me dice, mamá, ¿qué te pasó? Entonces cuando le empecé a platicar, bueno, yo no podía dejar de llorar. Y me decía, hija, mira, yo sé que hay cosas que a veces pasan así. Tú eres una mujer que... O sea, que la gente envidia. Algo bien importante en todo esto es que una mujer de decisión, porque platicas con ella y se necesita decisión, y algo que siempre interviene al momento de trabajar un cambio, le decía, es de adentro para afuera, puedes traer el tono de cabello que quieras, puedes traer el maquillaje que quieras, la ropa puedes vestir lo que tú quieras. Si el cambio no lo empiezas a hacer de adentro hacia afuera, no se va a ver absolutamente nada. Y algo que la motivó y que la mueve tremendamente a esto es su hijo. Le decía, ¿por qué tu hijo influyó y no a una pareja, por ejemplo? Porque te pasa también eso, que estás saliendo con un galán y te dice, ¿sabes qué? Si estás gorda no salgo contigo, no me gusta. ¿Sí me explicó? Y por ejemplo, con tu hijo sí, directamente, ¿por qué? ¿Por qué con tu niño y mi hijo? ¿Sabes? Hacía la comparativa con mis hermanas siempre, y eso fue lo que a mí me pegó. Y le decía, ¿sabes por qué? Porque somos mamás las tres. Claro. Y entendemos perfectamente esa parte. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que además, la actitud que tú tienes, Gilda, ante la vida en general, no nada más ante este reto, que bueno, estamos viendo evidentemente cómo te has comportado, el trabajo que te ha costado y todo, pero la actitud que tú tienes ante la vida, eres una mujer exitosa, eres una mujer con un hijo maravilloso, eso es una bendición enorme en la vida, eres una mujer agradecida además, con todo lo que tienes en la vida, y eso se te regresa. Entonces, a lo mejor tuviste estas situaciones que se te presentaron en algún momento de la vida, pero no dejaste que te tiraran, eso es carácter, eso es temperamento, y no sé si tú lo traes. ¿Qué es lo más importante? Todo es lo que decía por ser mamás, que yo les gano porque yo tengo hijos más grandotes que ustedes. Y tú tienes dos. Yo camino a dar. ¿Saben qué es? Lo que les estamos enseñando hoy en día, porque no nada más es llegar a una meta, es mantenerse y tener el carácter y mostrarles, enseñarle a tu hijo lo que estás haciendo en este momento para ser mejor. Eso es lo más importante, lo que tú estás sembrando en él. Claro. Es simple y sencillamente un ejemplo a seguir. Sí. Hay días que no es fácil, ¿no? Sí, ¿no? No, pero... Como lo que vimos ahorita. Sí, pero lo que finalmente es un hecho es que las palabras lo pueden educar. Pero el ejemplo, el ejemplo que yo le estoy dando de perseverancia, de hacer las cosas, de tenacidad, de todo, es se arrastra. Así que espero que él... Ay, Gilda, qué fuerte. Sí, por supuesto. Y sabes, no nada más en esto, para su vida. Sí, claro. En todo. En todo. Le preguntaba, ¿cuántos años llevas así? Me dijo, nunca... O sea, llevo años, años así. Claro, claro. Y apenas hasta ahora. O sea, estás cambiando, modificando tu vida. Tenía que llegar este momento. Tenía que llegar este momento. Sí, felicidades. Mis felicidades. Llévenos al próximo cambio. Liz, yo te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Vamos a seguir estando contigo para que nos vayas, pues, sugiriendo algunos cambios que se adapten perfecto ahora a la nueva Gilda que vamos a empezar a ver. También queremos invitarlos a que nos sigan en el reto de Gilda a través de Facebook. Y muchísimas gracias. Vamos por mucho más Gilda. Por muchísimas más. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. ¡Bravo! Nuevo Medifast. Entra a nuestra página y conócenos. Presentó. Una de las satisfacciones más grandes que pude haber tenido fue de poderme poner un vestido que realmente tenía muchas ganas de ponerme, que es para la boda. Lo compré casi tres tallas más pequeño. Y ayer me cerró el vestido y estoy muy feliz. Medifast. De verdad, mi vida es otra hoy en día. Tú serás testigo de este reto. Comiendo bien y delicioso. Nuevo Medifast. Invita.